A unos 5 kilómetros del paraje, el cruce de Mela fue abandonada la nave de la compañía Air Century S.A. Según informaciones, al parecer el piloto perdió el control. Luego de aterrizar forzosamente, las versiones que circulan es que a pocos minutos el conductor de la avioneta, identificado por las autoridades como Carlos Manuel Severino, fue recogido por otra nave. Nosotros fuimos un grupo de aquí, de joven, cuando cayó, y vino un helicóptero como a los 15 o 20 minutos y se llevó el piloto. Había un guardia que estaba cuidando el aparato los primeros días, parece ser que ya no está. La información que manejan las autoridades de Monte Plata es... Hace alrededor de ya de 20 días que sucedió eso. Nosotros fuimos, se toman todos los datos y se hicieron todas las notas informativas. La aeronave salió desde el aeropuerto de Iguero, el aeropuerto de Joaquín Balaguer, y se dirigía hacia el aeropuerto del Cartel y recogieron unos pasajeros. Los que residen en Monte Plata aseguran que la zona es usada con mucha frecuencia para el bombardeo de drogas. A unos dos kilómetros de aquí, hace como año y medio aproximadamente, se tira un cargamiento de droga, donde los haitianos del lugar colaboraron con la recolección de los paquetes. Al llegar a la zona inhóspita pudimos observar que la aeronave fue desmantelada y su matrícula borrada. La policía de Monte Plata llegó al lugar al otro día del aterrizaje, por lo que desconocen qué había en el interior de la misma. Aris Beltré, Noticias S&N.